Sin duda, creo que la verdad que pienso que el equipo tuvo la gran virtud de recomponerse rápido y hacer un partido como el que hicimos ayer, que creo que fuimos justo merecedores del triunfo y la verdad que es muy meritorio porque claro, después de lo que nos pasó no era fácil no era fácil y la verdad que el equipo respondió de una manera muy interesante y sin duda con mucha confianza también nosotros mismos en el equipo, en las cosas que hacemos y bueno, la verdad que es de elogiar Creo que nosotros, se está viendo en esta liga que nosotros intentamos proponer nuestro juego sea aquí en casa, de local o de visitante, empezando por ahí creo que ayer tuvimos más protagonismo, sobre todo en la primera parte a la hora de crear juego y de tener posesión y teníamos la iniciativa del partido conseguimos el gol y bueno, a partir de ahí creo que el equipo también en la segunda parte supo manejar los tiempos y supo guardar ese resultado y creo que puede ser también un poco por la enseñanza también que tuvimos en los partidos anteriores Sí, sí, yo creo que todos los partidos son importantes pero bueno, después de volver a ganar como lo hicimos ayer, un gran partido toca seguir con esa dinámica intentar hacer las cosas bien y seguro que vamos a tener nuestras muy buenas posibilidades de ganar el partido vamos a estar aquí con nuestra afición, con nuestra gente que seguro que está muy contenta y bueno, esperamos también que nos vengan a apoyar y seguro que vamos a hacer las cosas bien y vamos a intentar ganar Hombre, sin duda, sin duda la verdad es que sí nosotros somos un equipo que notamos el cariño de la gente y aquí en casa es muy importante que nos acompañen, que nos apoyen y así que bueno, es un día idóneo para poder venir a apoyar a su equipo para venir a disfrutar de buen fútbol y seguro que bueno, que nos damos una alegría y la gente se va a quedar muy contenta esperemos que bueno, que así sea la gente se va a perder y ya el futuro y ya y ya